Señoras y señores, estamos en otro podcast del análisis neutral de Don Eleuterio Quiñones y estamos diciéndole como siempre, compártelo, dale like, dale a la campanita y repártelo en el mundo entero que estamos pegados gracias a ustedes miles y miles que ya están disfrutando de este podcast, pero queremos que sigan regando la voz. Como siempre, gracias a los Matres Global que auspician nuestro segmento y la gente de Penguins en Plaza Las Américas. Vamos directamente desde Guaynabo City. Con ustedes está Don Eleuterio Quiñones. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Échamela, échamela. Mira, mira, Fernando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pidio. Mira, Fernando, mira, mira. ¿Tú sabes? Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dieron una asignación en la escuela y saqué a... Ah, no, papi, se quiere hasta un aplauso. Saqué a... ¿De qué clase fue esa? De... 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 De educación sexual. Eh, eh, de educación sexual. Ah, pero como que está bien, está bien. Yo estoy en contra de que se dé eso en las escuelas. Eso en mis tiempos era la clase de salud. Pues, de salud. De cómo, cómo, ¿verdad? No, no, no. Yo estoy en contra de eso y yo le he dicho al pidio, yo, cuando pase eso, tú cieja los oídos y mira para el piso. Pues, entonces, me va a... Porque yo, yo le enseño a él. A mí, pero tú no me he enseñado nada. Exacto. Mire, tiene cuarenta y pico años ya y en la escuela le enseñan cómo debe ser, ahí como, ahí le enseñan cómo pones un profilástico. Mira, Jesús reprende. ¿Ves? Esas son las cosas. Por eso es que la, la educación esa de género, de, de, eh, eso no, 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 no se puede permitir. La carta de género. No se puede permitir. Mira, pero fue fácil cuando yo me dio, para cuando, cuando el maestro me dio, fue, fue fácil. ¿Por qué? ¿Qué era la pregunta? Él me dio, va a dar cíper y me dio a, este, el pidio, vete, vete. El pidio. Vete, vete. No seas embustero, el pidio. No me metas en problemas. Vete. Que estamos empezando este podcast. Vete, vete, vete para allá. Vete para allá. Eso es mentira. Lo que dijo el pidio aquí es mentira, para que sepan. Este muchacho, de verdad que no aprende. Bueno, señoras y señores. Esto es un capítulo eso de, de, de la rosa de Guadalupe. Señoras y señores, eh, saludos a los que ven esto por la mañana, por la tarde, por la noche. Repártelo, repártelo. Oye, pero tú suenas como un, 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 un pastor, un evangelista. No, 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 es que así es que la gente lo entiende. Cuando tú empiezas, hermano, repartan estas, repartan la palabra, rieguenlo. Pues es que esto es una religión aquí, agitando hecho una religión, ahí los discípulos están ahí. Oye, verdad, hay muchos discípulos. Adiós, cara. Tienes unos, unos mensajitos ahí, ¿no? Tenemos unos mensajes aquí, muy, muy, muy contentos con el programa de Georgie Navarro, don Euterio, que fue el anterior, ¿se acuerda? Sí, sí. Me estaban preguntando. Descubrimos cosas. Oye, algo que impactó al público. Sí. Pero Georgie lo dice, jaspao. Él dice, cuando yo estaba en la escuela, yo pasaba con D. Exacto. Que cuando llegó a la universidad, empecé a sacar la A. Sí, Pepe. Esto no va a querer ni la madre. Pero, pero, tiene mensaje. Oye, pero fue gerente de pueblo, de la D, de supermercado. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y empezó desde Bagger. Así mismo, ¿eh? Como Barborni. Barborni, ¿eh? Como Barborni. Barborni. Barborni se hizo millonario, él no. Bueno, pero está en el poder. Saludos a Georgie de Tampa, que nos está viendo. Georgie, saludos. Por acá le están, este... Ah, que Georgie necesita otro implante de pelo. Georgie, si estás viendo esto, que te envían, este... Pura Mercado te dice eso. Alaba lo que vive, desde Filadelfia. Saludos. El Carribe, dice David Allá. Saludos, David. Te acuerdas, te acuerdas del Carribe. Sí, ese era el don que usaba la... La cotorra. El guacamayo se lo pone aquí para dar el tiempo. Él debe estar vivo todavía, digo. Por ahí también está... ¿Quién? ¿El guacamayo? No, el guacamayo o él. Don Euterio realiza una nueva sección de negativo, siempre negativo. Oye, sí. Dice José Torres, entre otros. Así que puede seguir enviando los mensajes. Yo te hice el cuento de negativo. Tú sabes que Noguera, cuando empezó la fiebre esa de la vacuna, pues Noguera cogió y hizo uno que era negativo, siempre... Y le cayeron encima a los fieles. Los fieles de agitándole. Eso es de aquí, Noguera. Eso es del Euterio. Eso es de aquí, Noguera. Eso es de aquí. Oye, y lo tuvo que quitar porque le cayeron encima. Porque él decía que para estar saludable había que salir negativo la prueba del COVID. Pero como usted lo hizo, como usted lo decía. Sí, negativo, siempre negativo. Pero, sácho, le cayeron encima. Bueno, hoy tenemos un programa especial en esta serie de invitados especiales e ilustres. Imagínate, invitado ilustre, como empezamos con Dr. Chopper. Después pasamos con Georgina abajo. No nos dejó hablar, no nos dejó hablar Dr. Chopper. No, muchachos, Dr. Chopper parece que la mujer lo tiene, pero loco en la casa. No lo deja ni decir ni... Bergodere estuvo con nosotros. Bergodere también. Abandonó la entrevista para acoger un cliente. Ah, sí, sí, exacto. Está fuera de liga. Y estábamos esperando a Ayme Cora, que ha salido para acá, dos veces ha salido para acá. Exacto. Y parece que los estrategestres se las llevan. Señoras y señores, por hoy tenemos... Hoy nos fuimos de analistas. Así mismo. Hoy vamos a hablar de un analista, pero vamos a conocerle en trasfondo lo que tiene. Biográfico. Sí, sí, de dónde salió y eso, porque él lo conocemos de un tiempo para acá, pero no sabemos. O sea, desde que Ojeda cogió y tiró la cañona aquella que se fue, pues empezó él, pero... Hoy tenemos una de las figuras más pegadas en la televisión de Puerto Rico y radio, que lleva mucho tiempo en esa. Ya es millonario, ya es millonario, señores. El Jadio no está tan pegado, porque es que está hecho el sol, tú sabes que... Pero bueno, señoras y señores... Vamos a dar unas puñadas aquí, señores. Señoras y señores, aquí está el Guitarreño. Ahí está el Guitarreño. Eh, ¿cómo estás, Don Euterio? Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Heredia. ¡Uy! Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Ahí está. Saludos, saludos. ¿Cómo están, cómo están también? Don Euterio, un saludo, Don Euterio. Muy bien, saludos, saludos. Oye, yo... Hay muchas preguntas que la gente se hace. Y hoy vamos a conocer... Hoy nos vamos por la cocina de... De... ¡Vétele, papote! De Guitarreño. Vamos a empezar. Guitarreño, ¿de dónde... ¿Dónde tú empezaste? Empecé con... ¿Sabes? Hace muchos años. Hace como... Como 18 años o 19 años. ¿De rayos? Sí, con el Gantel, con Antonio Sánchez. Pero antes de eso, antes de eso. Bueno, el Guitarreño. El Guitarreño. Estamos hablando del Guitarreño. Pero el Guitarreño también es músico, también, ¿verdad? Porque el Guitarreño es ahí que empieza. La película de Gistromán. Lo que pasa es que aquel Lambecollera se puso de bochinchero a estar hablando porquería, diciendo que el Guitarreño lo habían fabricado para destruir imágenes de políticos. ¿Quién dijo eso? Natal, le había dicho algo así. Ah, Natal. Sí, papi, no. Es verdad, es verdad. Ya tú estabas, ya tú estabas. Eso estaba, eso ya estaba. Pero yo me acuerdo que... Yo soy de Gistromán, muchachos tiene años... Eso es viejo, eso ya... Es viejísimo el Guitarreño. El Guitarreño, ni el Cocatiel, ni nada. El Guitarreño ya estaba, ya. Cuando tú ibas a las entrevistas de Agitando con el trío Ernesto Bien Bichu. Ernesto Bien Bichu. Me acuerdo, para Navidades. Ernesto Bien Bichu. Te cogieron ahí a Billy Bang y lo destrozaron en Agitando. Exacto, sí, sí. De ahí que tú llegas para allá, para Pégate. Exacto. Ese fue el casting allí. Ese fue el casting. Pero dejaste a... Te fuiste solo y dejaste a los otros integrantes. Se quedó Bien Bichu. Y tú hiciste el negocio con Sonche Guigil, le dejaron a los otros. Bien Bichu. Mira, trae Ernesto Bien Bichu. ¿Pero eso fue así? Deja Ernesto. Sonche, me dijo, trae Ernesto y Bien Bichu, que se queden pelados. Dejale bien Bichu, pelados. Y quédate tú acá. Ese fue el negocio que hicimos. El Guitarreño no jodió, nos dejó solos. No, no. Oye, ven acá. Ese grupo, ¿estuvo en Patronales? Sí. Es historia. Óyeme, ese grupo, Ernesto Bien Bichu. Dile ahí, dile ahí, dile ahí. Mire, don Euterio, ese grupo alternó en Sidra. Y estaba Franco el Gorila, ¿es que decían? Ah, sí, sí. Y he pegado a Franco el Gorila. Pegadísimo. Pegado, ¿verdad? Pero cuando se trepó Ernesto Bien Bichu, aquello... Y cuando acabó el show, se fue la mitad del público. Y se quedó el de Franco el Gorila. ¿Cómo lo oye? Oye, pero ven acá. Pero, pero... ¿Y cuántas canciones ustedes tenían de Jepa El Torrio? Bueno, lo que... No, pues, improvisan, improvisan. No, muchas. Había muchas. No, ellos eran tres tonos. Tres tonos. Había muchas canciones en tres tonos. Parece que se parecía la misma canción. Pero eran tres tonos. Coño, pero esa gente ganaron chavos, ¿viste? Uno, mira... Tito Caneca... Ernesto... Ernesto... Pues está Ernesto, que es Bien Bichu. Tito Caneca estaba ahí. Sí, sí, era uno de los personales. Tito Caneca era... Ajá. Entonces, Ernesto... En paz descanse que era... Era Alfonso Alemán. Ernesto Bien Bichuizzo. Huizzo en paz descanse. Ah. Y Chu era este Tito Caneca. Entonces... Ya Chu, una vez le dieron un cheque a... A Huizzo. A Huizzo. Era el manejador de Chu. Ah, ¿dijo? Muchacho, sí. Huizzo era el manejador. Sí, era el manejador de Chu. Huizzo Santiago, que en paz descanse. Ese era el manejador de Chu. Ajá. Muchacho, cogió ese cheque y se tiró para allí en el shopping que está en San Isabel. Ah, claro. Muchacho, compró un montón de gallinas. ¿Cómo? Al olor sin, al olor sin allí. Y allí, allí, allí. Sí, porque allí venden gallinas, Wimbo, allí venden besejos. Pues compró gallinas, jaulas y todo, y los metió en la casa. Gastó casi tres mil pesos en gallinas. Ese muchacho, y mira si es caballo, que en paz descanse. Porque ya que se usara caballo. Bueno, amigo, bueno. Entonces tenía un carro, tiene un gran marquí y le estaba botando aceite por la revisa de la transmisión. Y el Huizzo, esa revisa es lo que... Tú sabes de mecánica. No, 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 acuérdate que la gente se cree que uno viene de abajo y está jodido. Yo estoy igual de jodido ahora. Tú sabes calibrar platino, que eso no sabe nadie. Con la escobilla. Nadie sabe lo que es un carburetor tiene. ¿Tú te crees que estos muchachos... Muchachos, estos muchachos a veces se ponen así y dicen, no, meneate tú. Ni ellos se menean. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? No, le dije, mira, eso hay un muchacho que yo no... Te cobran 75 pesos por arreglar la pieza. Está bien. Eso es muy caro. Y el carro lo dejó a pie en cidro. El 1-7-2. El 1-7-2. Ya tú sabes. Cosas que le pasan a esa gente. Ven acá y en esas patronales les pasó algo con el público o así. Se llevaban mujeres o hubo peleas. Porque ustedes eran bien sucios. Sí, sí. No, no, fíjate. Y los alcaldes nunca los votaron de la tarjeta. No, fíjate, no, porque ya los alcaldes... Digo, no era yo, yo... Era Ernesto Bienvichú, yo... Sí, sí, sí. Yo hacía mis cosas aparte. Bueno, Ernesto Bienvichú, este... Pues hacía sus cosas y... Y está chévere todo. O sea, nunca hubo... No hubo muerte ni nada más o eso. Bueno, una vez uno de ellos se metió al baño y había otra orquesta. Y allí estaban metiendo un poco de pasto. Y a uno le decía al otro, mira, ¿tú quieres? No, tranquilo, yo estoy... Esta no está en natural. Y allí estaba uno, mira... Un enrolaje ahí, ya yo sabes, esos baños. Pero... Ya yo ya tú sabes. Oye, y en esos baños de pueblo, de esos portátiles, ¿tú estás metido en un baño de esos? Eso es como meterse una garita al mojo. Sí, 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 no, entonces esos baños... Entonces tú sabes que esos baños están como que desbalanceados. Entonces... Ah, se lo venían por afuera. Sí, para joder, la gente para joder. Sí, exacto. Entonces... ¿Qué te cae todo eso encima? Sí, tú con una mala suerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que está abajo. El agua va a batiéndose. El desperdicio, don El. Usted ve esos ñames, ese mierdero ahí, eso parece este ñames brujo, eso ahí. Porque si usted entra en un baño de esos de noche, no hay problema, porque usted no ve los cocodrilos que están ahí dentro, pero de día. Mire, si usted va a un baño de esos padronal de día, y usted va con ganas de cagar, cuando usted va allí se le quita las ganas de cagar, porque usted ve todo esa mierdero allí, pero espérate. No, entonces, la jodienda es la mala suerte que tiene uno. ¿Cuánto que dura esto? A la suerte, usted se ñangota ahí, yo le voy a dar un truco a usted que me está viendo. Dale ahí, ahí, ahí. Estamos en el posca. Aquí está el pelo lindo, pelo lindo está aquí. Pero el pelo lindo está ahí, posca, pero el posca. Una vez yo me senté en un odio baño de eso, entonces, uno tiene una cabrona puntería que usted hace, eso hace, y la gotita del agua en el mismo medio, en el mismo medio y la gotita del culo ahí. Coño, pero hay un truco, usted siempre tire papel antes. Para que le amortigua el ñame, porque, contra esas cosas que le ha pasado a uno, porque la gente se cree, la gente se cree que uno está aquí y no sabe el trabajo que ha pasado, jugo. Así mismo, así mismo. ¿No me entiende? No sabe el trabajo que ha pasado. En los baños. Mira, nosotros fuimos una parranda que hacíamos, ¿cidra fue o que lo? No, no fue cidra, es agua buena. No, agua buena, agua buena. No, fue una parranda que nosotros hacíamos. Yo fui a una, yo fui a una. Sí, de los vividores van a su casa. Y en aquel baño cogieron al igualito y le metieron dos puños en la barriga. Sí, en el baño lo cogieron. Y a Pechito, y a Pechito. Y a Pechito lo cogieron. Y lo prendieron también. Lo prendieron y entonces Pechito era el sonidista. Y le cogieron los, y le apagaron los switches, y se los subieron. Y porque Pechito tenía un problema con otro, parece que ahí. Que le debía el chavo. No, eso era, don Montero. Para mí sí. Pero gracias a Dios lo resolvió y la Pechiman pudo tocar con carácter. Bueno, una vez fuimos, digo, no fui yo, fue el Neto y el Bichu. Y yo siempre estaba con ellos, ¿tú me entiendes? Yo era admirador de ellos. Y fuimos a una actividad. Y estaba atrasado. Estaba en el Neto. Y bien, faltaba Chú. No llegaba, no llegaba. No llegaba, no llegaba. Y no llegaba. El rato llegó. Y mira, papi, ¿qué pasó? Está tarde, tarde. Veinte minutos tarde. Y está todo el mundo esperando por ti. Ah, yo llegué aquí hace rato. Y por el coño, porque nadie te ha visto. ¿A tú no me crees? Pregúntale al tipo el negocio que yo estaba allí desde temprano. Adiós carajo. Entonces tuve que salir, yo me he presentado bien. La verdad que tú no sirves ni pa' cabrón, me dije. Tú no sirves ni pa' cabrón. Pero, ¿cómo? Pues si no es allá. Imagino que no le pagas. No le pagas, no cobro ese día. No, le dieron una multa. No fui yo, porque eso fue el trío. Claro, claro. Es que yo estaba allí, yo era musiquero. ¿No me entiendes? Le dieron su multa y toda esa cuestión. Háblame de las mujeres, que tú sabes que ustedes eran unos canarias ahí. Unos gigolos. Estos eran unos gigolos en esa época. Bueno, había mucha musiquera en el hotel. Musiquera. Ah, sí. ¿Qué musiquera? Bueno, musiquera es una mujer que es fanático del músico. Eso es así. Que están ahí fieles. Las musiqueras son las que te llevan el paño. La musiquera con éxito es la que se casa con el músico. Y a los tres meses ya está dando instrucciones, firmando los chicos. Ah, ¿cómo? Esa es la musiquera con éxito. Está la musiquera que fracasa. ¿Cuál es esa? La que se quedó preñada el músico, pero... Y el músico se fue. El músico se fue para Santo Domingo. Que allá sube, no, no. Allá sube, no tiene que ver nada. Alábaro. Yo conozco uno, yo conozco uno. Tiene como diez. No, 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 no. Tiene dos nenes aquí. Y se fue para Santo Domingo. Oh, yo lo conozco. Sí, hijo de un pianista que tú conoces. Qué muchachos. Aquello le debe, más de lo que le debe, es Puerto Rico a la Junta de Controfiscal. Y hay uno que es para ti, que si toca piso aquí, toca tierra, se lo llevan. No, se ha chacho. Digo, pero no me por nada, pero... Oye, oye, que está genio. Yo le digo a la gente, en el muslo. ¿Usted qué me está viendo, caballero? En el muslo. Exacto. Usted se va a evitar problemas. Tírala en el muslo. Tírala en el muslo. Yo sé que gusta adentro. Ay, Dios mío. Pero en el muslo, en el muslo. Ay, yo sé a todos. Es verdad, es verdad. Oye, que está genio, ven acá. Dígame. A tus adversarios, a tus adversarios, a ti se te dan unas ocurrencias que le ponen nombres. Ah, eso viene el momento. Vérame unos cuantos nombres así de... Maquinita chicle. Maquinita chicle. Pero ya lo sabe. Ya la maquinita chicle lo sabe, tú sabes. Ya ha hecho callo el muchacho, ya tiene callo. Esa es Jay Fonseca. Esa es Jay Fonseca, ya tiene este chicle. Esa es amistad, ya vamos, ahora hay amistad. Esa es amistad. No, no, amistad no. No. Hay una amistad. Aquí hay un trabajo que hace y un trabajo que yo hago. Esto es como las dos naciones que se dan la mano así. Como Jusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos que se dan la mano así. Y después se retiran de frente. De parla y de parcarado. Exacto. Entonces está Dientechillo el que está pegado. Dientechillo. Oh, Dientechillo, sí. Dientechillo es amigo mío. Bueno, este me llama cada rato. Dientechillo, tú, después yo te digo, porque esto nos puede traer una pendeja. Esto nos puede traer una pendeja. Nosotros dijimos Dientechillo, nos puede traer una pendeja de un ministerio. Pero todo el mundo sabe quién es Dientechillo, menos él. Todo el mundo, todo el mundo. Menos él. Usted que me está viendo, todo el mundo sabe quién es Dientechillo. Menos él. Menos él. Pero él es amigo mío y no quiero que se sienta mal. Coño, porque es que Dientechillo tiene más cojones que un aguacero de bicho. Mira, es que Dientechillo, atiéndeme. Coño, ayuda a la gente. Ay, Dios mío. Esto no está acabado. No estás hilda por aquí. No estás hilda por ahí. No, no, no. Tranquilo. No, 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 no. Me ponen a vender bizcocho y las luces. Fácil, 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 fácil. Pero, coño, ayuda a la gente y no joda tanto. Entonces, no esté cogiendo créditos ajenos, Dientechillo. Ah, no, no, eso es un timador, eso es un timador. Te está hablando, güerita. No, no, no. Mira, ¿qué tienes? Te pones tú un problema fácil. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, ¿qué tenemos? Ya estás en el problema. Yo le dije, coño, si me lo vas a meter, dame un besito, que sea. No ponme música suave. ¿Qué tenemos? Coño, mira, ¿qué tenemos? Qué bárbaro. ¿Cómo que qué tenemos? ¿Y quién más? ¿Quién más? Aparte de... Dientechillo. Buena gente, pero, coño, Dientechillo. Vale, dos. Y si vas a hacer algo por el... ¿Tú sabes lo que dice Dientechillo? Y gracias a él, la policía, le dieron su dinero. Ah, se lo acreditó él. ¿Qué es? El aumento. Se lo tiró encima, se lo tiró encima. Yo miraba el televisor y yo, coño, pero, a mí me dieron ganas llamarlo. A mí me dieron ganas llamarlo. Para ver si tenía fecha. Y yo, ¿tiene fecha para mamártelo? O está ocupado. Coño, pero si tú en Puerto Rico sabes que aquí el que ha jodido para que le paguen a la policía soy yo. Eso es verdad. Eso lo sabes tú. Hasta maquinita chicle. Eso es verdad. Que maquinita chicle hasta me tiró y que porque yo... Y que le lambí a los guardias. Miren, yo no le llamó a los guardias. Porque aquí yo he defendido a los maestros y a todo el mundo. Y aparte, el manejador mío perteneció a la banda de la policía de Puerto Rico. Y tú tienes las estrellas ahí. Tienes las estrellas ahí. A coroner, coroner. Coroner. Oye, esto tiene historia. Don Euterio, esto tiene historia. ¿Cómo es que llegaste? ¿Cómo es que llegaste? El guitarreño era capitán. Después fue comandante. Y después lo degradaron. ¿Te degradaron? ¿Cómo es? Primero, ¿cuáles son los rangos? Para que la gente explique. Sargento, sargento, teniente, teniente primero, capitán, inspector, comandante, teniente, teniente coronel. Full coronel. Este es full coronel. Aprendimos eso. Ah, tú eres. Tú estás en el escalafón. ¿Ya tú vas a comprarla en el PX? Sí, ya puedo comprar en el PX. ¿Y por qué te bajaron? ¿Qué pasó? ¿Se quitaron una estrella? ¿Te acuerdas que? ¿Te acuerdas que ya ves cuando bajaron los guardias de las motoras de tránsito? Cuando estaba esa gloria, esa eminencia, Michelle Hernández de Freire. Ah, sí. Ahora está con Luma. ¿Qué pasó con Michelle? Michelle. Ya está con Luma. Michelle la embajó con la policía. Entonces la embarró. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces le dije, no, no, si me van a dar unos rangos para que yo me mantenga callado y le tira al que está abajo, ahí. En el fil, en el fil, ahí. Yo estoy equivocada. Y yo, chacho, y bajaron y todo. Eso es fogonaron. ¿Qué te quitaron? Estaba Solbetín, otro personaje, Solbetín. Uno que estaba allí de comandante de Solbetín. Eso cogió la policía de tránsito, la DOT, la destruyó. Entonces yo me fogoné por eso. Y inicié una protesta. Y chacho, esa gente me cuida un odio africano, papá. Un odio africano. Ah, entonces seguí, seguí, seguí. Ahí vino Pesquera. Y yo invité a Pesquera al programa. Y yo vuelvo. Pesquera, Pesquera. Bravo, bravo. Pesquera, muchacho. Pesquera fue el que dijo, si no se salen de ahí, se van a morir. Ah, fue verdad. Cuando el huracán. Pero si no se van a morir mucho. Y fue verdad. Y tuvo razón. Fue verdad. Y entonces la gente se molestaba porque yo decía. Pesquera fue el que, perdóname que te interrumpa, el que dijo, si entran a tu casa, mételo en el pecho. Ese mismo, ese fue el que le metió el limazo a José Esteves. Y yo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Espera tu turno. Sí, ese mismo. Ese. Entonces, pues, yo le invité al programa para preguntar. Y el hombre le dijo, ¿la accedió? Y yo, voy para allá. Y fue para allá. Y yo le pregunté. Entonces, estuvimos hablando. Yo, a mí, yo era este. Me degradaron. Me degradaron. Era comandante. Después me daba otra estrellita. Era teniente. Teniente coronel. 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 Y después fue el coronel. Me dijo, no, yo no te voy a dar una estrella. Yo te voy a dar las dos. ¿Cómo? Me dio el tipo. Yo era usted. O sea, la que te habían quitado. La que. No. Me dio la que me quitaron y dos más. Tres. Te puso arriba. Te puso arriba. Ahí está esa de pesquera. Eso fue. O sea, cumplió ahí el momento. Te llamaron. Y te has encontrado con Michelle. Ah. Ella me ve y se baja la cabeza. Ay. Michelle. Ay, Dios mío. Ella se molestó conmigo. Fíjate. Y si ella supiera que cuando salió el bochinche, que ella estaba vestida de la mujer maravilla, el primero que tengo esas fotos fui yo. Y no las quise tirar. Y después de preguntar a Axel Valencia. ¿Tú sabes que Axel Valencia? Oh, eso es mi amigo. ¿Tú sabes que Axel Valencia era el papel de Barney, verdad? Está grande. Sí, sí, sí. Él le puso un part-time de Barney. Entonces, por el día se de policía, por la noche de Barney. Está bien, está bien. Exacto. Entonces, pues, yo le dije, mira, no, yo no me meto en eso, porque esto es algo más serio. Y ella lo sabe. Ella sabe que eso es así. Y yo no, yo no, yo brego con el, con... Ah, y estamos claros que hay empleados de gobierno y policía que no hacen las cosas como son. Y también es un bajo. ¿Y la ley de armas y eso? ¿Qué tú opinas de que quieren restringir las armas y todo eso? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno... ¿Usted maneja armas legales? Bueno, sí. Yo hago pum con la boca para no gastar... Sí, pero eso de cargar con dos pistolas. Pero mira, tú sabes de eso, te voy a preguntar. ¿Cuál es tu opinión? Hay muchas personas por ahí que botan una pistola, imagínate dos. Uy. ¿Tú conoces a uno? No, que la dejan en el baño. La dejan en el baño. Se fue a peinar y la dejó ahí. Yo no sé. O sea, el inogoro la dejó así. Entonces, a mí me da gracia porque... ¡Ah! Y los pillos, y los pillos, que tienen dos y tres. No, pero el problema de los pillos no es que usted tenga dos pistolas o tres. Entonces, el problema es cuando someten a los tribunales y encuentran no causa. Es ahí donde está el problema. El policía no somete. El policía somete el cargo porque encuentra causa o no. Eso es juez. Claro, claro. El policía no es juez. Pero por lo menos sacaron un arma de la calle. Correcto. Por lo menos. Bueno, yo, mi opinión personal, yo creo que como que dos armas, ¿no? No. Pero los valientes están más armados. Digo, tienen mejores armas. Pues claro. Nadie se enfrenta. Sí, sí, pero tú, por ejemplo, ustedes van a asaltar. ¿Tú vas a sacar las dos pistolas? No, muchachos, por lo que uno ve en las redes sociales, los terios. Tiene que ser como un amigo mío que lo asaltaron. ¿Qué dices? Y lo traigo, oye, creo que hay pillos buena gente. No me dieron ni nada. Yo le dije, no, y todos los chavos nos sentamos y comimos pollito en casa. Si hay pillos buenos, porque hay pillos buenos. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Y al otro día le invitó a ver mañana. Un amigo mío le dice, en mochila, ya engañar, como por ahí. Mira, estos son los rombres. Una vez lo asaltaron a mi amigo mochila ahí. Y mira, un gelojado. Mira, yo no tengo eso aquí, pero si tú quieres vamos allí a... En la otra casa y lo buscamos. Y le han metido ese pescozón. Oye, vamos a hablar de los políticos. Vamos a hablar de los políticos. Zumba. ¿Cuál, de todos los políticos que tú has entrevistado un montón de políticos? Un montón de cuatrenios y eso. ¿Cuál ha sido lo más difícil para entrevistar? Que tú dices, coño, la verdad es que esto no va para ningún lado. No le puedo sacarle. Para sacarle, para sacarle. Sí, para sacarle. Trancado, trancado. Un huevo sin sal, un huevo sin sal. Sí, sí. Hay que tirarle W de 40 ni con todo eso abre. Ah, me ven. Este... Es que a principio... Tiene que haber uno, o sea... Sí, pero fíjate a principio... ¿Cuál fue el primer político que tú entrevistaste? Ya, che, yo no me acuerdo. ¿Cómo va a ser? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Usted no se acuerda cuál fue el primer político que tú entrevistaste? La primera entrevista que nosotros le dimos a esta nena de Puerto Nuevo, que vino, que nadie la conocía, que estaba en la juventud, ¿te acuerdas, Fernando? Jennifer González. Jennifer González, que trabajaba en la autoría de Enelía. Sí, sí, sí. Esa fue de la primera. Fíjate, yo no me acuerdo quién fue, pero esa fue una pregunta, me la voy a llevar de asignación. Claro. ¿Cuáles fueron los primeros dos políticos que yo entrevisté? Mira, la que fue un poquito difícil entrevistar fue a Lugaro. ¿Sí? Lugaro. ¿La llegaste a entrevistar? Sí, sí. Empezamos con esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo estaba en una actividad en Arroyo y yo estaba recogiendo firmas para registrar el partido, ¿verdad? No era muy movimiento, Victoria, era otro. ¿O era movimiento? Victoria Ciudadana, ¿no? Victoria Ciudadana. Fue de los primeros y vino una muchacha que trabaja con ella y me dice, mira, tienes que llevarla a ella o no, yo no tengo problema. Pero mira, y la llamaron, mira, las otras ven acá, para que tú tienes que ir. Y ella, sí, para que me lleve, qué sé yo, que pues chévere. Le di el número a la oficina. Todo bien, hasta ahí todo bien. Que después ella estaba diciendo que yo quiera que la estaba llamando y que va a llevar el programa. Como si, como si. Como si ella, como si tú necesitara rating. Ella sabe lo que es, ella sabe que en Arroyo, en una actividad, usted, la que andaba con usted, ustedes dos se me acercaron y yo, con mucho gusto, pues nosotros tendemos a todo el mundo. Pero llegó a él. Sí, fue. Y fue un poco difícil porque ella estaba como que molesta. Entonces tú le preguntabas. A la defensiva. A la defensiva. Gloria y Mary Jaime al principio estaba molesta, ahora somos amigos. Gloria y Mary Jaime y yo. Andrés Silva estaba en coronar. ¿La de Guayá? La de Guayá. Gloria y Mary sí, estaba en cabronar. En cabronar, porque no quería ir y yo la reté, la reté. Y estaba como que vine en cabronar conmigo. ¿Y qué políticos han dicho? Ah, yo no voy para ese segmento del guitarreño. Muchos, muchos. Y después van. Ah, de veras. Cuando se está acercando, cuando se está acercando. Mira cómo sucede esto. Brenda López de Herrera fue a un viaje y yo no sé si fue el comisionado residente en ese entonces. Fue un político de heavy y todo el mundo saludaba a Brenda y trataba menos a él. Y mira, ¿qué pasó? Y ahí fue esto. Henry Newman, a ver, no quería ir al principio. Bueno, uno que no iba a tu sección. Ajá, ajá. Y yo lo veo ahora toda la semana. ¿Quién? Es Johnny Méndez. Ah, Johnny, Johnny. Oye, Johnny. Fíjate. Pero iba agitando, Johnny iba agitando. Fíjate, no, no, no. Ah. No iban, no iban a entrevistas, genio. Oye, no iban, no iban. Pero tú sabes quién es un tipo que va y aunque esté donde... Tatito y Dalmau van. Ah, y no van solo, van con quien sea. Bueno, inclusive yo creo que Dalmau... ¿Cómo es? ¿Qué era policía? Matías. Matías. Oh. El senador Gregorio Matías. Gregorio Matías, sí. Estuvo con Dalmau. Digo, pero se fue bajito. Ah, yo estaba ese día. Oye, hablando de eso. No, no, pero eso fue este Mato con Matías. Mato con Matías. A eso se dieron... Sí, pero cuando Matías va también... Sí, sí. ¿Cuál de los políticos son los más peleones? ¿Están preguntando eso de verdad? Sí. Todo el mundo sabe que si Giorgi es el más que jode con eso. ¿Quién, quién? Giorgi. Giorgi, Giorgi. Ah, Giorgi, sí. Giorgi es el más que pelea. Sí, pero Matías se va a los palos también. Sí, Matías, pero Matías se lo goza. Giorgi lo goza, pero... Giorgi le dijo, Giorgi le dijo, cabrón, allí en el aire, a... ¿A quién? A Luis Vega Ramos, donde lo tengo. Ah, ya. Sí. Sí. A Saquito de Ajo. Sí. Mira, cabrón. Le dijo, cabrón. ¿Qué dijo así? Pero hasta de pie, le dijo... Oye, ¿qué pasa? Ey, ey, ey. Va, 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 va. Digo, fue después cuando nos fuimos a una pausa. Ah, ok, ok. Nos fuimos a una pausa, pero rápido. Lo cogió personal. Pero mira, cabrón. Y Giorgi se fue. Giorgi, ¿qué pasa? Cuéntame, cuéntame de tu romance y después de tu pelea con Carmen Yulín. Pues mira a Carmen Yulín. Porque eso fue romance y después de una pelea... Se jodió todo, se jodió todo. ¿Qué pasó ahí? Oye, fue un bochinche que trajo una jornada. Fue un bochinche de una amiga. ¿Quién fue el que metió ahí? Fernando, una amiga tuya, Fernando. ¿Quién? Una amiga tuya, Fernando. Sí. ¿El metió el bochinche? Mira, ella no quiere saber de ti. Y era en bote. Era en bote. Porque yo, acuérdate que ahí fue que yo me enfocaron con Carmen. Y como la llamé, no la conseguí. Especiales de tele, pam, pam, pam. Y la queja empezó a ir allá para acá y de aquí para allá. Y bueno, yo estuve como... Casi como... O sea, el marco, eso fue un feudo grande. O sea, el muchacho, bueno. Y después volvió al programa. No, porque no fue un mismo. Hablamos, yo le dije, mira, yo no... A mí me dijo fulana, ¿eh? Todo esto, ¿qué es? Te loco, yo no te digo. Y la que era del mismo partido. Del mismo partido. Sí, amiga tuya, Fernando. Bien blanquita ella. Sí, sí. Esa misma. Sí. Mira lo que me dijo. Genita. Me llamó y me dijo... ¿Con pueblana? Sí, sí, sí. Mira cómo se llama la que fue candidata alcalde de San Juan ahora, popular, que perdió... Ah, Roxana. Roxana, Roxana. Ella me habló peste de Roxana. La tiró por el piso. ¿Sí, qué es? La tiró por el piso. Y después yo la vi prender televisión y estaba abrazado con ella. Y yo dije, pero... Para que tú veas... Y ahí que la llamé. Yo le dije, yo no me presto para esta mierda. Yo le hablo así. No creo más de ti, no creo más de ti. Olvídate de esto. Le di delete. Y no, yo le dije... Bueno, una vez me tocaba que ella quería que la entrevistaran. Y yo lo fui. Le tuve que dar a Soncha ahí como dos mil pesos para la entrevistar. Dos mil pesos y una cajita de... Yo no me voy a entrevistar. Olvídate de eso. Pero esa mujer es así. Encuéntame. En el muslo. No, no, no. No te pares ahí. Pasamos, pasamos ahí. Pasamos. Pasamos, página. Pasamos, página. Pero tú no bebas porque si tú bebes... No, yo no bebo. Tú sabes que a nosotros no bebes. Bueno, yo no bebo. La gente dice que yo soy bocachón. Que no, mierda. Yo no bebo. Mucha gente dice eso. Oye, ¿tú te imaginas eso? ¿Algo no bebe? ¿Ustedes se imaginan si el quitajeño bebiera? Imagínate. Eso es natural. Ya estarían muertos. Mira, un capellán se puso a hablar mierda. Un capellán que se hace. Un capellán de la policía. Un capellán de la policía. Son los que oran eso, ¿verdad? Sí, sí, no. Hasta habló mierda. Lo sacaron de la capellanía. Lo botaron tal carajo. Mira. Dijo. Mira qué cojones. El tipo capellán de la policía. Ay, santo. Y fue a Plaza de América. Hizo una tablilla. Porque a él le gustaba. Porque a la delica estaba fea. Lo detiene tránsito. ¿Por qué es algo ilegal? Pues lo detiene tránsito. Le dice. Mira, tiene que quitar la tablilla. Ay, yo soy un qué sé yo qué. Y you, y you. Entonces, fue. Los muchachos le confiscaron la tablilla. Le dice. Tiene que poner la tablilla mía. Le dieron un boleto. Pues el tipo fue un recurso de revisión de boletos. Allá el vuelo archivó. Le dijo que no. No, perdóname. No lo archivaron. Tuvo que pagar el boleto. Y el tipo fue a escribirle a los policías. Y yo me enteré. Y yo llamé en ese entonces a Jerry Escalera, que era el comisionado. A Jerry. A Jerry. Esto es así, 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 así. Y la policía tiene que respetarla. Y si soy yo y fallo, que me procedan. Es un delito menos grave. Deja estar haciendo show y no joda tanto. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Tira era. Tira era entre el manos. ¿Sabes lo que dio el tipo? El tipo que me conoce. ¿Qué se me conoce? ¿Sabe quién soy? Porque hemos estado juntos en actividad de la policía. Que yo estaba haciendo eso porque yo me pasaba bebiendo ron con los policías de Cagua. ¡Joder! De Cagua. Y de Cagua. Pero te pregunto. Porque si fueran de jugada. ¿Tú sabes que yo no veo? Te pregunto. Yo sé que los tuyos embustes, pero los muchachos tampoco beben. Tampoco es la paja. Bueno, esos beben. Pero yo no estaba bebiendo, yo no bebo con ellos. Hay uno que se... Hay un policía que tú conoces que bebe mucho. ¡Uh! No, no, esos son mis amigos. El que dice churrasco. Churrasco. El que dice churrasco. ¡Ah! Se bebe como centella. Cuando usted se le bebe, se le bebe. Sí, pero es la casa. Es la casa. Ya está tranquilo. El bebe en la calle también. ¡Ey! Oye, 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 guitajeño. Ven acá. Tú te enteras mucho de cuando los tres letras van a gestar. Pero yo me entero. Ven acá. Ahí queda más gente por ahí. Quedan. Y... Hay un rumor de alcaldes. Está... Sí. ¿Es sorpresado o es que la gente tira eso por el... Claro, no. Hay alcaldes y hay unos que no son alcaldes, que son figuras sólidas. Este... Y hay un alcalde que está cantando más que estos lagos. ¡Au! Uy, uy. Está cantando más que estos... Por eso era que estos agestos esta semana eran. Y se aguantó. O sea que posiblemente la próxima semana. Está cooperando y de qué manera. ¡Oh! Está tirando el pavarote ahí. ¡Y tú lo conoces! ¡Tú lo conoces! ¡Como hace poco! Tú lo conoces. Un buen tipo, amigo mío. Pero... Está caliente. ¡Ay, vele! El cano es mi pana. ¡Claro, claro! ¡Claro! Oye. ¡Falló, falló! Oye, guitarréño. Hay un cuento que yo quiero que tú le hagas al público. De una vez tú te fuiste en un crucero. Ah, no me acuerdo de eso. ¿Qué pasó? Pero yo no sé de ese cuento. Me votaron. Con los socialistas. Yo en Los Gamos un weekend. Con los socialistas de Los Gamos y me votaron. Con los socialistas de Los Gamos. ¿Y qué pasó ahí? Oye, y tuviste un problema con una señora. Después de un show. Hazle el cuento a Fernando. No me diga que no fue en el muslo con la señora. No, 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 chacho. No, de una manera. Lo que pasa es que Horacio se puso en paz de calza. En paz de calza. Horacio. Estaba malito en esos días y no pudo hacer el viaje. El viaje, ¿verdad? Entonces me llamó Sonchen y viviste Sonchen llamándome a mí. Oye, gente para acá, vamos. No, para acá, qué sé yo qué. Y como tú le metes a la música, pues. Me hace el bongó. Hacemos. Hacemos una cosita ahí con el gitajeño. Y ya, pues chau, vamos a darle. Y me fui en ese gocero. Pá, chévere. Entonces Sonchen me puso a hacer unos chistes de eso. Y pego yo a joder. Y a hacer chistes. Te dieron luz verde. Dale para adelante. Y aquello. Qué sé yo qué. Pá, chacho. Chévere. Todo la noche ahí. Chacho. Entonces, pues. Me quedó uno en ese barco con esa gente. Tonto. Sí, yo viví con esa gente ahí, imagínate. Sí, esa ría. Sí, esa señora. Y te tocan así, mira, guitarra. Sí, sí. La señora me dice, mira. Te voy a decir una cosa. De pasarte con los chistes. Ay, mire, señora. Pues disculpe que. Mira, mira. Esto yo para estudiarme. Le dije. No, ese libro tú le hizo a Sonche. Que se joda a él. En su perdeo. Le tiraste los 20. Eso fue Sonche. Y a mí me dijeron que yo dijera eso. Pues está muy mal eso. Está bien. Pues nos vemos. Pá, y seguí. Y vuelvo. Entonces, yo siempre me metí en el jodido Winjammer. El Winjammer. Está ahí comiendo ahí. Me gusta ese Winjammer ahí. Me metí en el Winjammer. ¡Mira! Otra vez apareció la vida. Y me hacía así. A veces esas son. Muy feo. Muy feo. Eso te quedó feo. Eso te quedó hablando malo ahí. Y yo, Dios mío. La cosa fue que llegamos a una de las giritas. Y allá, pues, mira. Me fui para el carajo ahí, loco. Tranquilo, te fuiste solo para allá. Yo estaba como Cristóbal Colón, loco, por tocar tierra. Sáquenme de aquí. Conquistando, conquistando. Y me fui para allá, para las casitas esas que venden melecos y ropa. Y suveniles y gotiendas. Y me fui para allá. Y, tacho, tú sabes que en esas tienditas toda esa jopa te queda pegada ahí, tacho. Yo abriendo así, yo parecía que estaba en un... Cuando abro así, que me... La vieja. ¡Ah! No, Jesús. ¡Mira! ¡Vuelvo y te lo... ¡Ah! No mire para los lados. Mire, señora. ¿Usted sabe dónde queda el carajo? Pues váyase, váyase dos luces más abajo del carajo. ¡No jodas, man! ¡Qué mucho jodos! Yo andaba... Yo andaba con una novia. Una novia que yo tenía. Sí. Me dejó solo. Imagínate. Me dijo, ¡ay, Dios mío! ¡No te vayas! ¡No jodas, man! ¡Coño! ¡Qué mucho jodas de esa jodida vieja, puñeta! ¡Coño! ¡Pero no jodas! La gente cuando... ¡Ah! ¡Tú te tiras un peón! ¡Ay, puerco, coño! Como si hubiesen sido como... Usted no es una Barbie. Usted nació con culo como yo. Las Barbies son las únicas que no tienen culo. Son selladas. ¡Qué joda, man! El chiste fue de mierda. ¿Qué pasa después? Tú le dijiste eso a la doña. No, no. ¿Y qué pasó después? No, no vuelvo, mayo. Está jodida. Pues se tiene que montar en el barco. No vuelve otro día. Oye, pero Sonche tiene mala suerte. Porque siempre lleva gente a esos shows. Y lleva uno que tú conoces. Vamos a decir el nombre aquí. Y también eso es lo mismo. ¿Otro más? Sí, te ven ustedes. No puedo decirlo aquí. Ese es el otro más que hizo... ¡Ay, el de las alas! El de las alas. El de las matas. ¡Ah, ese mismo! Sí que hizo el chiste desde el murciélago. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate la boca! ¡Es otro caballo! ¡Es otro caballo! Hay una leyenda. ¡Santo, Dios! Hay una leyenda en la... ¡Cómo lo botan a todos! El capitán del barco. ¡Dios, está loco! ¡Está loco! ¡Que viene ese barco, esa gente! ¡Yo me voy! ¡No, pero mira! No, pero mira, yo le hice... Yo le hice una maldad a Jacobo Morales. Jacobo, Jacobo. ¡Cacho, sí, ven! ¿Qué tú le hiciste a Jacobo? ¡Pido perdón! ¿Y qué le hizo a Jacobo? ¡Cacho, estaba Jacobo y la esposa, doña... ¿Cómo se llama? Blanca. Doña Blanca. Sí, estaba Gilga Santini. Estaba, cacho, ese elevador de ese barco que tú te metes ahí. ¡Eso está cabrón, eso! ¡Apretado ahí, subiendo los cristales y viendo todo para abajo! ¡No, esos brillos por todos lados, una cosa. Y este jíbaro de buraco y miren esa pendeja. Yo no vi cómo montó solo las lanchas allí, para el lago de Cajaízo a pescar chopas. Y montado en esa jodienda tan grande. Y dije, coño, coño, aquí hay que hacer algo para llamar la atención. Y a Jacobo, coño, a Jacobo, a un director. Y yo le dije, ¡ay, me cagué! ¡Eso era un embuste! Muchacho, cuando abrió el elevador, la primera puerta a todo el mundo. Y yo dije, coño... Y yo, coño, toda esta gente estaba en este piso. Y fue por el peo que se fue a todo el mundo. Esas son cosas... Yo tengo historia. No volviste más a la colocada. No me llamaron. ¿Será por eso que no me llamaron? Imagínate, no puede ser, puede ser. Oye, oye. Hay una leyenda. Yo no sé si es una leyenda o qué. Pero yo quiero que el guitarreño me haga un cuento de Panín. ¿Panín está pegado? Y de la barbaridad más grande que ha hecho Panín. ¿Quién es Panín? ¿Quién es Panín? Para que no sepa... Bueno, para, para de nosotros, para tuyo. Para eso, pero tú... Para un policía. Es policía. Policía estatal, Panín. Bueno, bueno, bueno. Y es DJ también. DJ, Panín, DJ. Panín, DJ. Panín, DJ. Panín tiene tantas historias. Cuéntale la de cuando fue a... Don Monterio, Panín trabaja cuando hay un crimen en una casa. Ah, que tengo una, sí, yo también se fuera. Tiene que coger las huellas digitales. Ah, sí, sí, se fuera. Cuéntale, cuéntale. ¿Quién es Panín de Monterio? Pues Panín trabaja en servicios técnicos. ¿Servicios técnicos? Sí, sí, fotógrafos. Este hombre, ese hombre se parece a jovo coco cuando sale por ahí. O sea, el cuchillo ensangrentado, tal. No, pero hubo un robo, hubo un robo. Ah, un robo, un robo. Hubo un robo en casa de un alcalde. Hubo eso. En casa de un alcalde. Un alcalde. No, dígate. Un alcalde. Hay que hacerlo bien. Sí, sí, un alcalde. Yo, como todo... Bueno, hay que hacerlo bien, pero ahí es que tú te tienes que janquear. Viene la prensa y todo eso. Pero qué pasa, ese alcalde tenía una mesa que había traído yo no sé de dónde, de África, una cosa cabrona. Aquello estaba en una esquina allí. Otro nivel. Y ese hombre al lado de esas mesas, se ha atrapado encima de esas mesas, a partir de ninguna foto, se cayó, partió la mesa, medio mundo. Bueno, el alcalde... ¿Deñó la escena? Sí. ¿Y la tabla? Es algo así. El alcalde le dijo, he tenido más pérdidas contigo que lo que se llevaron los pillos. Olvídate de eso. Sí, olvídate de la querella. Lo han botado aquí. Te lo creo, te lo creo. Otra más. Una vez que trató una motora que era hurtada o algo, y después que se trató todo, se fue para el cuartel, no tenía joyos en la cámara. Son anécdotas que le pasan a él. Ese es mi amigo, pero es mi amigo. Pero son dos cosas en 30 años que le han pasado más que dos cosas. No, muchachos. Eso hay que hacer un especial de la vida. La que paró para darle un tico. Ah, sí. ¿Cómo? La muchacha por ahí, por el paseo. Y se le fue detrás. Párese ahí. Párese ahí. Usted sabe que usted estaba violando la ley 22. Usted va por el paseo, y eso es una multa. ¿Cuántos chavos son eso? Son mil dólares. Yo creo que subió a mil. Eran 500. Yo creo que subió a mil, algo así. Eso va a mil. Por eso que tú lo vas a poner por el paseo. No, aquí hay chavos. La gente sigue. Bueno, sí, pero recuerda que están esperando a mis tías. Tú sabes cómo es esto aquí. Y después que paró la muchacha, no tenía libreta de boleto. Y es tan bruto que me lo cuenta a mí. ¿Qué tú sabes qué digo? Bueno, le digo, diga señora. ¿Qué tú hiciste? Le di una oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Qué carajo? Si no tenía la libreta de boleto. Pero bueno. ¿Por qué a Panin le falta un dedo? Bueno, Panin es zurdo. Oye eso, oye eso. Oye ese cuento. Panin es zurdo, el cabello de la motora está en la derecha. En la derecha. Ajá. Pero en el tercer zurdo la pistola está en la manique. Y Panin ha hecho otra vez. O sea, ha hecho cosas. Ha hecho cosas buenas, por eso lo menciono. Panin fue una persona que hubo un asalto una vez. Creo que en San Lorenzo las piedras. No, en San Lorenzo las piedras. Una cooperativa que asaltaron. Y el hombre se guiaba a motora. Y como el cabello de la motora quedaba al lado derecho. Y él pudo alcanzar a esa gente. Brincó medio mundo y se entró a tiro. Y se cayó de la motora y todo. Pero ajustó a los tipos. Y él perdió la punta del dedo de aquí. En ese accidente. Pero lo ajustó a los tipos. Y se llevó la medalla del barulito. Muy bien, muy bien. Hay que mandarlo para la calle otra vez, Panin. No le digas eso, que se enfocó. Dice que está tranquilo. Comiendo un churrasco. Suave. Mira, vamos a hacerle un ping-pong. Vamos a hacerle un ping-pong. Zumba, zumba. ¿Quién empieza? Yo empiezo, yo empiezo. Zumba, zumba, zumba. Adelante. Ok. Georgie Navarro. Georgie Navarro. Georgie Navarro, un loquito. Buena gente. Muy bien. Loquito, buena gente. Loquito, buena gente. Ángel Mato. Ángel Mato. Un buena gente, loquito. La Bulbu. La Bulbu. La Bulbu de una hermana. Buena gente. Déjame ver si contesta lo mismo. Lourdes Hamos. Lourdes Hamos. Buena gente. Buena gente y vecina. Ah, vecina. De Junco, por ejemplo. Ah, verdad, Lourdes. Buena gente, buena gente. Carmelo Ríos. Carmelo, bendesueño. Bendesueño del PNP. Ay, eso, Carmelo. Ahí está. Tomás Rivera, chat. Buena gente. Lo llamo y me contesta. Sí. Pana tuyo. Pues pana. Ricky Rosselló. Mi pana también. ¿Qué veras? Ricky, tú lo llamas y me contesta. Yo lo llamo. Pero cuándo lo tomas pana, Tommy o Ricky? Los dos son pana. Acuérdate que yo no tengo culpa de que un pana la cague. Ah, no. ¿Me entiendes? Que quede claro eso. No, pero sigue siendo pana. Yo tengo un choco pana. Tú lo apoyas, tú lo apoyas en que la cague. No, no, es mi pana. Yo no apoyo esas cosas. Solamente es mi pana. Tengo otra. Tatito Hernández. Tatito. Tatito ronca. Sí. Un roncón. Más nada. Ronca mucho. Mel Wicedeño. Mel Wicedeño. Mel Wicedeño. Coger cuerda. Coger cuerda muy rápido. ¿Jápido? Jápido. Coger millón rápido. Ok. Sí, sí. Tú lo sabes. El Otero, termínalo ahí. Y finalmente, Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi. Es buena gente, pero como que yo lo veo como que... No sé, como que... ¿Se le acabó el perfume? Sí, como que el brillo se le está yendo. El brillo que tenía que hacer como que se le está yendo. Ay, Dios mío. Es como los cagos que huelen a huevo y de momento... Exacto. Si tú compras un cagos que huele a nuevo, le metes una combinación de pepper steak con ajos chino. Y ya... Y ese cagos ya está prostituido. Hay que meterle un cherry. Un cherry de eso, porque ya huele a punto ocho. Bueno, gracias, Guitajeño. Gracias, don Eluterio, por invitarme. Gracias, don Eluterio, por invitarme. Amén, hermano, amén. Amén, amén. Este es el ministerio. Este es el ministerio. Usted tiene que repartirlo, darle share y compartirlo. Y escribe que nosotros siempre, uno que otro, no podemos, son miles y miles de saludos, pero uno que otro... Y si cae el tuyo la semana que viene, te saludamos también. Oye, el concurso viene pronto. No te pares ahí, no te pares ahí. Aquí abajo de la quimbra, me voy a ir a un concurso. ¿Quieres un concurso? Sí, sí. Coño, es que van a que falas. ¿Es que van a que falas? En el próximo programa se lo decimos, así que hasta la próxima. ¡Oye, lo quiero!